800 814 Oh, de vuelta, se vuelven para este lado. Disparo o no? Teháselo, ostras. Esperá que pase el arbusto. 8... 798 Fuego 393 Que tirazo El helicóptero El helicóptero, no, 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 helicóptero ¿Lo matá el helicóptero? Estoy en eso Distancia del helicóptero Helicóptero 856, clavado Ok, cubrime el espacio vos Muerto helicóptero No, no, vuela, vuela No, se espiró, se espiró Es que son dos Son dos, eh Mataste al helicóptero Si te puede tener tiro Si te puede tener tiro Si te puede tener tiro